Te perdono Tus fotos y tus gatos, tus comidas afueras, cervezas y cigarros Es más, te perdono Andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo Te perdono Los cientos de motivos, las miles de razones En fin te perdono no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigos Un perro La madrugada y el frío Y eso sí Que no te lo perdono Pues sí te lo perdono Seguro que lo olvidó La madrugada y el frío